La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, dijo que las reformas implementadas en México en 2013, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, están generando frutos concretos que contribuyen al actual crecimiento económico. La reforma tributaria, por ejemplo, para mí es una de las reformas más interesantes del 2013. Es una reforma que ya rindió frutos concretos. Mira, aquí las cifras que nosotros presentamos en el informe te indican claramente cómo México logró, por ejemplo, en 2016 ya México logró reducir su déficit fiscal. Respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Bárcena comentó que México cambió la conversación con Estados Unidos y ese fue un factor importante. Creo que en términos políticos hay grandes cambios y México y Canadá, primero también logró México que aquella discusión que iba a ser solo bilateral, pues ahora realmente sea profundamente tripartita, que también creo que eso es muy importante. De acuerdo al estudio económico de América Latina y el Caribe 2017, la economía mexicana crecerá este año un 2.2%, el doble del promedio previsto para los países de la región, los que se expandirán 1.1%. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.